Lo prometido, este ejercicio que vamos a hacer, que podés hacer también vos en casa, tiende a ayudarnos a relajarnos respecto de los miedos, fortalecernos, abrir una ventana distinta para poder encauzar nuestra energía. Recordemos que las cosas heredadas, los miedos heredados, aquellas cosas que todavía no hemos podido sacar adelante, actúan como una carga, es como un carro que nosotros tenemos que ir llevando y a veces ese carro que a veces carga más todavía, porque incluso ahora cuando uno va viviendo también va recibiendo cosas nuevas y le van impactando cosas nuevas. La idea es primero ir soltando, una vez que uno va soltando va sintiéndose más liviano y ese sentirse más liviano mejora la energía de la persona. Una cosa es la parte mental, la parte física, la parte emocional y otra cosa es la parte energética. Cuando uno desarrolla profundamente una conciencia de que tiene una energía vital, que tiene que manejar como quien maneja el cuerpo, como quien experimenta expandiendo la energía física, corriendo, haciendo natación, caminando, etcétera, se da cuenta de que hay en uno una reserva, un potencial muy grande para mejorar la vida de uno. Y esto es independiente de la edad que uno tenga, dado que la energía vital no se va de nosotros por la edad, sino que simplemente está en nosotros de manera constante y permanente. Esto no es una creación nuestra, sino que Tara Reiki y los sistemas que utilizan la energía son antiquísimos. Y esto específicamente de Tara tiene una antigüedad que podemos rastrear cerca de 2.500 años atrás, no en su forma tal cual actual, sino en una forma muy similar, que utilizaban los monjes que estaban junto con el Buda histórico. De esa época viene y fueron sistemas enseñados a Ushu y Sensei por monjes de la época en Japón y trasladados por él a sus maestros y eso lo trajo hasta nuestros días. Vamos a practicar este ejercicio entonces y vamos a tomar primero la palma izquierda, la vamos a poner hacia arriba, la derecha hacia abajo y la vamos a ubicar más o menos a la altura de nuestro corazón. Primero entonces dejamos que sea esta postura la que nos centre. Dejamos que las posturas, las formas con nuestro cuerpo, las formas con las manos, nos ayuden a actuar esas formas como antenas, antenas receptoras de energía. Cuando estamos fuera de nuestro centro buscamos maneras distintas de poner nuestro cuerpo y nuestras manos tienen mucho que ver, a veces uno no sabe dónde colocar sus manos, las pone en el bolsillo, en los costados. Bueno, los gestos con las manos tienden a ubicar nuestras manos en el punto preciso de incorporación de energía para el momento. Esta postura con el cuerpo de pie y las manos colocadas así nos centra. Cerramos los ojos como en actitud introspectiva y llevamos nuestra atención a la zona de la garganta. Al llevar nuestra atención a esa zona, le imprimimos a esa zona un vínculo con nuestra mente. Nuestra mente que siempre está saltando de un objeto al otro, que siempre está distrayéndose, ahora se conecta con algo que es muy nuestro, que es nuestro cuerpo. Nos conectamos entonces con la zona de nuestra garganta. Imaginamos sobre ella una flor y esa flor al inspirar se abre. Dejando ingresar en nosotros la luz, la vibración, que nos permite a nosotros tener mayor apertura. Volvemos a inspirar conscientemente a través de esa imaginaria flor ubicada en nuestra garganta. Y en la segunda vez que hacemos esta inspiración, seguramente vamos a notar menos tensión en la zona. Zona que no necesita estar tensa para hablar, no necesita estar tensa para vivir. Tenemos zonas de nuestro cuerpo que están endurecidas simplemente de estar tan acostumbrados a vivir inmersos en un estado de temor, de inseguridad y de miedos. Una tercera vez, inspiramos a través de ese centro. Y ahora sí, imaginamos que se derrama a partir del ingreso de nuestra inspiración un color verde hacia abajo en nuestro cuerpo. Dejamos que esa energía ocupe el espacio físico de nuestro cuerpo y se expanda aún más allá de nuestro físico, hasta abarcar el espacio que nos rodea en nuestra sala. Dejamos que esta energía nos nutra, nos alivie, repetimos este ejercicio una vez cada día y vamos a ir notando que nuestra seguridad personal aumenta desde adentro hacia afuera. El único camino para lograr la auténtica seguridad. Nos vemos mañana. Que estés bien.